muy buenas tardes compañeros por aquí continuamos en esta ocasión voy a mostrarles cómo un rosco como luego la rosca a estos pernos resistentes aquí ya está roscado y avellanado si se aprecia aquí ya tengo yo lo que son 5 roscados y avellanados para roscar entonces como por aquí si yo lo pongo aquí hay riesgo de que se me mueva de que al hacer presión o algo este se mueva por ahí hice un pequeño acosorio que no es más que un ángulo y una solera con estas medias cañas y este es tan sencillo de ponerlo aquí en la ahí entró entonces yo aquí ya puedo poner llega hasta abajo llega hasta abajo el otro y aquí aprieto perfectamente ya con machuelo neumática puedo perforar hacer la rosca es el machuelo de un cuarto pero qué pasa que es muy común que se quebren entonces por ahí más adelante voy a hacerles un vídeo de cómo recuperar machuelos quebrados cuando todavía les queda les queda no sé más de la mitad de cuerpo todavía se pueden recuperar y otra cosa que he notado que es mejor buscar machuelos machuelos este si apreciamos bien tiene cuatro canales ahí se ven cuatro hay unos de tres y unos de dos si pueden conseguir de dos está mucho mejor al tener menos canales el cuerpo es más robusto y más resistente y al tener cuatro si es más débil y fácilmente puede quebrarse entonces es un machuelo no nuevo pero sí completo y acá les muestro un machuelo que por ahí se quebró entonces más adelante voy a preparar un vídeo de cómo lo recupero y ahorita usando este este machuelo con nuestra machueladora neumática excelente herramienta tiene aquí unas canaletas y estas otras ahí deben de coincidir ahí está ya puesto para sacar el machuelo es debo apretar oprimir aquí y jalarlo ahorita está un poquito ajustado entonces hay para sacarlo es este y se jala vean y el dado por aquí trae la información dice que es un dado M8 M6 y abajo trae otra medida que es 6.3 la medida de arriba no se alcanza a apreciar esta medida es para saber el tipo de rosca y la medida de abajo es para saber la medida del cuadradito que embona en la parte de atrás entonces vamos a ponerlo ahí está ya embono vamos a ponerle su el aire ya tenemos aquí el aire súper importante tener siempre lubricante de corte aquí yo tengo una mezcla de manteca vegetal aceite vegetal y es lo que uso la brocha no se necesita porque yo puedo perfectamente introducir lo que es el el ya se llenó de aceite entonces aquí lo importante es ya que tenemos sujetadas nuestras piezas para trabajarlas ahí aprecien deje y la pongo más al centro ya la tenemos listas y perfectamente sujetadas y este lubricado entonces yo debo de tratar de embonarlo de la forma vertical más vertical posible y activarlo aquí se giró lo que les decía se giró con toy con toy de este pero lo volvemos a hacer apretamos y volvemos a hacerlo aquí está entrando un poco forzado porque el barreno es 316 y debe ser ligeramente mayor aún así está está funcionando pero si está ligeramente forzado vamos veamos se volvió a girar por lo mismo que les dije de que tenemos ligeramente el barreno debe ser mayor a 316 entonces ahorita estamos batallando pero lo vamos a hacer en en varias etapas normalmente se hace en una sola cuando el barreno corresponde al machuelo ahí está ya la rosca entró más de media pulgada suficiente para el tornillo que le pongo y como les comento el barreno está muy limitado a 316 entonces por eso se está forzando la herramienta si hubiera una broca ligeramente mayor a 316 sin problema hace la rosca veamos lo más vertical posible el otro el otro ahí está yo aquí le meto una un tornillito que no trae más rosca más que de un cuarto y aparte la rondana y el espacio que tiene aquí arriba creo que con esto es suficiente no sé si dejanse de apreciar ahí la rosquita ya tiene ligeramente como 3 octavos de rosca acá nomás nos queda uno más igualmente lo posicionamos aquí apretamos perfectamente volvemos volvemos a volvemos en dos etapas para ya entro más aquí entro más de media pulgada más de media pulgada entró y como les comento se siente ligeramente forzado porque barnea 316 y para barrear un cuarto debe ser ligeramente mayor no sé milimétrica o algo que sea mayor a 316 pero ahí están los tornillos aquí entra un tornillo de un cuarto y no entra más que si acaso 3 octavos la rosca entonces está está perfecto así a ver qué les parece y por ahí les debo el video donde recupero machuelos hay veces que se quebran pero pueden seguir funcionando que tengan una excelente tarde hasta luego luego